Muy buenas, bienvenidos todo el día más a mi canal. Hoy tenemos un vídeo más que especial, no va a ser una simple sesión de fotos. Me he venido hasta Barcelona para hacer una sesión con Noelia que ahora se presentará y va a ser un vídeo bastante especial porque aparte de la fotografía vamos a intentar transmitir y explicar un poquito de una enfermedad que no tiene mucha visibilidad y que de verdad puede afectarte a tu vida diaria, así que vamos con el vídeo. Buenas a todos, yo me llamo Noelia, tengo 22 años, soy de aquí de Barcelona y hoy tengo el gusto de participar con Oscar y voy a explicaros un poquito mi historia. Soy una chica que siempre ha tenido una vida bastante revuelta, por razones de la vida tengo distintas enfermedades y a día de hoy una de las más destacables es esta mancha que tengo aquí en la cara que se llama vitílico, que viene relacionada de otra y vais a verme un poquito más de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos hecho fotos en el primer spot, está por aquí cambiándose de peinado, que es en la Barceloneta, estamos en Barcelona y ahora pues cambiaremos de spot y seguiremos explicando un poquito sobre el tema del vitíligo, nos vamos a centrar en este tema, en esta enfermedad en este vídeo. Así que nada, vamos a seguir preguntándole cositas y que nos explique ciertas cosas porque me he preparado preguntas pero ella no las sabe, entonces ya le he hecho aposta para que no las piense y le salga de dentro, aunque creo que lo va a hacer igual así, pero bueno. Así que vamos a conocer un poquito más qué es el vitíligo. El vitíligo en sí no se puede considerar una enfermedad, más bien es una condición dermatológica de la propia piel que se encuentra cuando las células que tenemos en nuestro cuerpo, que son las de melanina, que son las que a ti y a todos nosotros nos dan el tipo de color de piel que tenemos, dejan de funcionar por algún motivo desconocido, no se tiene muy bien la certeza de por qué, o las células mueren. En el caso de que mueran es muy improbable que se pueda recuperar el color de piel. Hay tratamientos, están empezando a salir injertos de células, cosas que no te aseguran de volver el tono de piel y en cambio está la opción de que se destruyan, que entonces tu propio cuerpo puede repararlas, como es en mi caso, que recientemente estamos viendo cambios y estoy recuperando el tono de piel, lo cual es bastante extraño y se dan muy pocos casos. Pero básicamente el vitíligo, en una frase muy corta, es despigmentación de la piel. Vale, y aparte de para saber de qué va esta enfermedad, también este vídeo tiene la idea de educar y conscienciar un poquito a la gente, porque a veces se nos pueden escapar comentarios que a nosotros nos pueden parecer graciosos, puede parecer un chiste, pero realmente quizá no lo sean. Esto pasa a muchos niveles, ya sea con enfermedades, con condiciones que tú tengas. Entonces este vídeo, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez de qué comentarios raros, que imagino que sí, así que... Desde el primer momento en que empecé a tener una manchita, que no fue directamente, para que entendáis, yo tengo vitíligo desde hace un año y medio, me salió aproximadamente, me salió en mayo de 2018. Y empezó como una pequeña mancha blanca, que pensamos que era del propio sol, porque yo en aquella época tomaba mucho el sol sin protección. Y lo típico, que cuando empieza a ser más visual, la gente te dicen, ¿qué pasa? ¿Tienes cáncer de piel? Por ejemplo, ahora en el trabajo que estoy actualmente, que trabajo en una panadería, aunque parezca surrealista, literalmente me dicen que me quite la harina de la cara. Y va en serio, o sea, no es un cliente, no son dos, a lo mejor son como cinco por día o seis por día. Y cuando ya llevas una semana de varios comentarios de límpiate, que tienes harina en la cara, pues se te hace bastante cargante. Uno de los casos más recientes que tuve, fue de un cliente, que me dijo, oye, tendrías que taparte eso que tienes en la cara, porque a lo mejor a alguien que atiendas le puede dar asco. Y literalmente, o sea, no os imagino, y yo no tengo casi vitíligo, es bastante poco imperceptible, si no fuera por el pelo, que también lo tengo despigmentado, pero no os lleváis a imaginar la de comentarios, además yo siendo chica, de decirme que me maquille o que no tengo por qué trabajar así de cara al público, literalmente. Luego, aparte de los comentarios básicos de gente desagradable, que no tiene bastante ojos de frente para ver qué no es harina, cositas de estas, también comentarios como por ejemplo de depílate la ceja y tatúatela, o cosas como de por qué no te lo tiñes, te puedes teñir el pelo. La gente se cree que tiene derecho y que tiene el suficiente control como para opinar sobre las propias decisiones que tú tienes que tomar. Es esa línea tan delgada que tenemos todos, que nos creemos con derecho de sobrepasarla y meternos ya en las cuestiones personales del resto de gente. Y no estamos suficientemente concienciados, porque es más normal el opinar y el decir pues me voy a meter con tu aspecto físico o te voy a decir lo que creo que tienes que hacer antes que decir pues oye, me parece muy bien que te quieras estar ahí como eres y si no te afecta a nivel de salud, sigue adelante. Lo peor que me ha provocado es la poca aceptación que recibía al principio, literalmente a día de hoy vivimos en una sociedad que a veces es muy buena para aceptar y a veces es muy mala y literalmente durante muchos momentos me sentí apartada y que nadie me entendía, porque por un lado tenía un grupo de gente diciendo no, si no es para tanto, qué más da lo que digo a la gente y por otro lado tenía a multitud de gente diciéndome tienes cáncer de piel, es infeccioso, es contagioso, se te va a caer la piel, te has quemado, comentarios que realmente te hacen sentir como que no formas parte de esta sociedad, porque como seres humanos tenemos esa necesidad de formar parte y de ser aceptados y literalmente me sentí súper poco comprendida y cada vez aumentaba más y cada vez era más grande y obviamente cuanto más grande era más miedo tenía y me sentí muy sola, la verdad, me sentí muy sola si no fuera porque tuve amigos y parejas, si no llegas a ser por ellos te come, porque la autoestima es muy malo a veces cuando lo tienes en contra y fue duro, la verdad es que fue bastante duro. A todas esas personas que entran en el hecho de debatir, de opinar sobre otras personas, yo principalmente lo que quiero decir es que esto le puede pasar a cualquier persona, no es algo de nacimiento, es algo que te puede tocar a ti, le puede tocar a tu vecino, a tu hermana, a tu madre, a quien sea, no es algo que va por una lista y si tú no estás no te toca, tenemos que entender que por muchas cicatrices, por muchas marcas, por muchas enfermedades que sean de la piel o que sean visuales, quieras que no, sigue siendo una persona, detrás de ello sigue habiendo un corazón y sobre todo sigue habiendo alguien que a lo mejor tú no conoces su historia, no conoces por lo que ha tenido que pasar y por las personas que ha tenido que pasar y ha tenido que aguantar, es básicamente empatía, no cambia en nada, sigue siendo igual que tú, que yo y no le diferencia de nada, simplemente se ha visto en unas condiciones que no ha podido controlar, se le han salido de las manos y ha tenido que aguantar con ello, así que simplemente a veces creo que antes de soltar cualquier comentario, cualquier opinión, tenemos que pararnos a pensar, a mí me gustaría que me hicieran esto, principalmente. Principalmente que se aprenda a aceptarse tal y como es, hay que pensar que no es algo que afecte de forma directa a la salud, sí que hay que tener ciertas precauciones por el tema de la protección ante el sol, porque es mucho más delicado y todo, pero quieras que no, no dejas de ser quien eres, es una mancha, obviamente tú no has escogido tenerla, es más que obvio, pero sigue siendo tú, no cambia tu forma de ser, no cambia tu forma de pensar, ni cambia tu forma de actuar, sigue siendo la misma persona que antes y los que de verdad te quieran y quieran estar a tu lado, no te van a ver tal persona con mancha, te van a seguir viendo como tal persona, vas a seguir siendo tú y eso es lo que hay que tener como prioridad antes que nada. Bueno, y aquí acabamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sirva a mucha gente para, bueno, tanto para información como concienciar y todo eso, así que muchas gracias por haberme dejado hacerte fotos y por prestarte al vídeo y me gustaría muchísimo que lo compartierais porque así llegaremos a más gente, más gente se intentará concienciar y bueno, verá todo lo que hay dentro de una enfermedad y lo malos que podemos ser a veces las personas, así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, suscríbete, deja un buen like, comenta lo que te apetezca y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Gracias. 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 Gracias.